Hola, soy Joaquín, también soy parte de la compañía de la obra musical, todo el mundo habla de JB. Y Nelson lo dijo. Bueno, ya la verdad es que yo estoy muy emocionado. Es mi... ¿Mi segunda vez? No me acuerdo. Pero tercera vez, perdón, que estaré presente. Y la verdad es que es un... Me encanta que es una energía que se vuelve un fenómeno tan poderoso, que es trascendental en la humanidad. Y no tienen idea cómo desde el escenario se ve tanta gente con el rostro lleno de tanta hambre de ser y de crecer. Y de crecer como sociedad, porque créeme que la gente... Bueno, no voy a hablar por mí. Voy a hablar por mí. Yo lo que quiero es que el mundo esté bien. Y que podamos tomarnos la mano como seres humanos, porque es lo que somos. Y pues estoy muy feliz de estar al lado de... Estos seres humanos que amo y adoro con todo mi ser, porque son grandes, que me han enseñado mucho y pues cantar estos números musicales tan fuertes también, que también a mí me han cambiado, pues compartirlos con el mundo. Gracias por todo. Gracias.